Hola, mi nombre es Framblanes y quiero invitarlos a la videoinstalación inmersiva Las Pestes, que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural U2 de Montevideo. Los esperamos con entrada libre y gratuita. Vengan a participar de una experiencia única donde ustedes serán los protagonistas de las obras.